Se pronostican lluvias intensas en la región Zamora a partir de la segunda quincena del mes de agosto y los primeros días de septiembre, de acuerdo al histórico de protección civil. Cabe mencionar que desde el inicio de la temporada de lluvias no se ha registrado ningún percance mayor en la zona, con excepción de algunos encharcamientos. Sin embargo, es importante que la población se mantenga alerta. Específicamente, las familias de los municipios de Zamora, Tlaza Salca, Jiquilpan y Zaguayo, considerados como focos rojos debido a la incidencia de inundaciones por desbordamientos de afluentes que registran anualmente, informó el delegado regional de la corporación, Manuel Cuadra García. En la zona no oeste del estado, la lluvia se ve un poco más marcada en la segunda semana de agosto y septiembre. Los incidentes que hemos llegado a tener en años anteriores han ocurrido en este lapso de tiempo. En la cámara Alejandro Mendoza, para Meganoticias informó José Asencio.